Instructores de los coros municipales de Estelí, Madrid y Nueva Segovia se continúan fortaleciendo con las nuevas técnicas corales que recibieron en el segundo taller de desplazamiento escénico. Nacional, verdad, el nacional como los locales es muy importante porque promueve mucho la cultura. A muchos que nos gusta o tenemos esa pasión por la música, pues nos ha ayudado mucho, tanto en los municipios también, porque esa cultura de música en algunos lugares no la hay. Especialmente en mi municipio, pero con esta iniciativa de nuestro gobierno ha sido de mucho beneficio y lo seguirá siendo. Nos han planteado, lo que nos han capacitado son por lo menos afinaciones, hacer vocalizos, hacer calistenias corporales, ejercicios corporales. Igual aprender nuestro repertorio musical, especialmente el folclórico nicaragüense, aquí en Nicaragua. Si nosotros vamos avanzando en el desarrollo de nuestros conocimientos como instructores de coros municipales y así podemos reproducir estos conocimientos a nuestros coristas. Y bueno, la capacitación siempre es muy importante para no quedarnos en una zona de confort de siempre lo mismo, sino ir enseñando nuevas cosas. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Para toda la comunidad, porque uno de los proyectos de gobierno es que llegue música hasta los rincones de todo el país. Y es algo de que es una preparación, ¿verdad? Se están montando escuelas de música a través de este hermoso proyecto. El gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de la Cultura y el Teatro Nacional Rubén Darío han contribuido a la formación integral de los instructores. Dando continuidad a esos planes nacionales que tenemos para la instrucción. Hemos trascendido, hay gran mejoría en estos coros, esto se nota en las presentaciones. Hay unos que hemos logrado más, hay otros que van creciendo, pero el avance se nota y siempre hay algo nuevo que aportar, algo nuevo que aprender. Y creo que eso ellos lo ponen en práctica en su día a día. Este taller fue impartido en la Casa de Cultura Leonel Rugama. Para Noticias al Cierre les informo Luisa Ruiz.